Buenos días amigos, vamos a una aventura más, vamos a ir al tianguis del miércoles, el tianguis que queda ahí por el santuario, miren llevamos las debidas precauciones, llevamos nuestro cubrebocas y nuestros anteojos, vamos a una aventura más amigos, acompáñenme. Bueno amigos, ya llegamos aquí al tianguis del miércoles, como ustedes pueden ver hay muchas cosas, vamos a venir, bueno de hecho aquí vienen unas cosas, miren todo lo que hay, para que vean, vamos a llegar hasta el final. Pues hay muchas ofertas, verdad, hay ropa, hay jarcería, hay más ropa, hay ropa nueva, hay muchas cosas, verdura, es un mercado muy grande, bastante grande, pues caminando uno se lleva como unos 15 minutos, más o menos, hay fruta, verdura. Pues de hecho ahorita es temprano todavía y no hay mucha gente, pero en la tarde hay bastante gente, pueden ver ahí herramientas, comida, para que ustedes vengan a visitar. Es un mercado muy grande, amigos, este mercado llega hasta Vía Morelos, debemos de tomar nuestras precauciones, ya que pues pasan carros, vamos a ver qué ofertas encontramos, vamos a ver. Miren, pues ya entramos a otra área, como ustedes pueden ver, vamos a ir, hasta el final del mercado, para que ustedes vean, de hecho ahorita es temprano aún. Miren, hay muchas cosas para que ustedes vengan a comprar, hay verdura, ropa, es un mercado muy grande, pueden comprar diferentes cosas, miren hay plantas, unicel. Miren, pues este mercado ya lleva mucho tiempo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, desde que nos traían acá, pues mis papás son nativos de aquí, y nos traían desde muy chicos a mis hermanos y a mí. Miren, de hecho, pues conocemos muchos lugares, miren, vamos a hacer otro video, allá hay ropa de segunda, pero ese ya lo vamos a hacer en otra ocasión, para que vean, miren hay elotes. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar, aquí he puesto de comida, por si se les antoja. Vamos a pasar, aquí he puesto de comida, por si se les antoja, por si se les antoja, por si se les antoja, por si se les antoja. Y acá atrás, en el santuario, luego hay fiestas, y mucha gente viene a comprar su producto. De hecho, del otro lado hay un tianguis, muy grande, más grande que este, es el tianguis del domingo. Ahí se queda ya por, por el acueducto, pues vamos a hacer un video de ese tianguis. Seguimos, seguimos caminando, de hecho, este nada más es un recorrido, pero vamos a hacer un video, pues conociendo los lugares, los puestecitos, pero si está barato, bastante barato. De hecho, pues cuando venimos, nos echamos nuestros antojitos. Seguimos, seguimos, seguimos viendo, para que vean que es un mercado bastante grande. Miren, hay mucho puesto, bastante puestos de ropa, fruta, zapatos, bastantes cosas hay, bastantes. Y hay precios accesibles, por ejemplo, hay ropa desde, hay de precios, puedes encontrar tenis, zapatos, ropa, ropa de segunda. Hay muchos que se dedican a hacer, a cocinar, y de hecho aquí vienen y encuentran todo tipo de producto, encuentran todo para cocinar. Hay bastantes cosas, miren, pan de pueblo, elotes, hay bastantes cosas, amigos. Hay bastantes cosas, hay bastantes cosas, miren, vean, mercado bastante grande, bastante grande. Bastante. Como les comento, pues es un mercado muy grande. Para el otro, pues vamos a hacer un video allá en, en el tianguis del acueducto, en los días domingos. Entonces, es un tianguis muy grande, encuentras mucha chachara, y luego se encuentran joyas. Bueno, me refiero a joyas a diferentes productos baratos, accesorios, ropa, zapatos económicos. Es como un tipo marcado de las pulgas, más o menos. Para que vean. Hay de todo, hay de todo, amigos, por aquí. Hay de todo, para que vean. Pues ahorita, solamente es el recorrido. Por favor, papá. Fíjale, son ya 20 baros, mira. Para que vean. Todo lo que se vende, tamarindo. Todo bien barato, eh. Miren, allá venden ropa de paca también, para que sepan. Para que sepan, amigos. Miren, opalditos. Muy ricos, ¿verdad? Parten esta cuaresma. Vienen fruta, verdura muy fresca. El mamey de temporada. Todo bien, pero bien rico. Miren, para la luz. Calcetas. Está bien barato, amigos. Se deberían de echar una vuelta. Ustedes que vienen de, pues, de lejos, ¿no? Miren. Bastante, bastante, amigos. Para que vean. Muchos accesorios. Pues, les vamos a seguir mostrando. Durante, pues, nuestros videos. Cosas. Cosas y lugares donde pueden acudir ustedes. Precios bajos. De calidad. Para que ustedes vean. Miren. La verdura fresca. Puestos de comida. Polinesios. Y como les comento. Es un tienguis larguísimo. Para que vengan y compren. Seguimos caminando. Pues, hay muchas. De hecho, hay mucha fruta. Verdura. Pueden conseguir de todo aquí. Pues, si ustedes se van. Llegan a Vía Morelos. Vía Morelos. Tiene varias. Combis. Los llevan para Indios Verdes. Para Carrera. Para Plaza Aragón. También para varios lugares. Y de regreso. En Vía Morelos. A 10 pesos. Los trae de regreso para San Cristóbal. Los trae de regreso para Tecamac. Para San Juan. De Otihuacan. Para Colman. Para varios lugares, amigos. El santuario, pues, es un lugar. Pues, se podría decir turístico, ¿no? En algunas fechas. Para muchas personas. Pues, vamos a hacer que este video no sea largo, ¿verdad? Miren. Miren. La fruta. Y la verdura muy fresca. Bastante fresca. Pues, es muy grande el tianguis. La carne. Llévate tres cubrebocas diez pesos. Para que sepan. Llévate tres cubrebocas diez. Miren, amigos. Ya al final del mercado. Hay un parquecito. Por si ustedes quieren traer algo para que coman. O aquí, pues, allá pueden ir a comer. Vamos para allá. Miren. Aquí. Bueno, nos podemos pasar de este lado. Miren. Vamos. Por allá. Es que está muy grande este tianguis. Miren. Aquí hay un parquecito. Hay un parquecito donde ustedes pueden venir a comer. De hecho, pues, hay más tianguis. Se pueden echar el recorrido. Para que sepan, amigos. Miren. Aquí hay columpios. Hay columpios para que traigan a sus hijos. Hay unos perros. Hay un parquecito. Hay un parquecito. Miren. Hay un parquecito. Que acá, amigos. Hay un parquecito. Está muy grande. miren para allá pues hay más puestos de comida, ya llegamos al final, pues ahí está la parada del Metrobús, Exibus, perdón, por si ustedes quieren pasar, pues ya llegamos, miren, de hecho ahí va, ¿te lo vieron? Ah, pasó un trailer, aquí ya llegamos al final, hay muchas cosas para que ustedes compren, de hecho aquí pasan las bombis, llegamos, llegamos al final, nos vemos en nuestra próxima aventura amigos.